conectarse, ahí ya está, hola hola que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el club de la mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios, mira ahora, va a haber una bomba atómica creo yo, aquí está, una paradoja del universo, porque estamos viendo una transmisión enfrente de otra transmisión, como están chicos bienvenidos, hoy vamos a hablar al respecto de El Coach Efectivo y realmente el libro que leímos hoy es de Peter Drucker un autor increíble, y se llama El Ejecutivo Efectivo, El Ejecutivo Efectivo es el nombre del libro de hoy, pero le llamamos El Coach Efectivo, ya que es la semana de coaching, como un coach se puede organizar para poder generar mejores resultados, como un coach se puede organizar para ganar más dinero para llegar a más personas, etcétera Saludos Diego, saludos Saludos Jorge, Camilo, Rita Yair, Camilo Rita, saludos Verónica ¿Cómo estás? Álvaro Torres Conéctense ya sea del perfil o si no, conéctense de la fanpage cualquiera de los dos que desde ahí nos pueden ver Luis Torres ¿Cómo estás? Bueno, entonces ¿Qué les decía chicos? Hoy los voy a poner aquí para que me vean desde abajo Si ustedes quieren ganar más dinero como coach van a necesitar claramente ser más efectivos Así de sencillo Si quieres ganar más dinero como coach necesitas ser más efectivo Aquí estoy, dice Nilda Bueno, Verónica, más bien Dale compartir Denle compartir todos a la transmisión porque así este conocimiento llega a más personas Nancy, Luqui, saludos, saludos, saludos Si quieres ganar más dinero como coach tienes que ser más efectivo Por ejemplo, nosotros diseñamos un programa de hecho con Verónica que está ahí conectada que se llama eCoach Este sistema sirve para la gente que tiene un negocio de coaching y quiere ganar más dinero con ello Así de sencillo La gente que tiene un negocio de coaching y quiere ganar más dinero con ello para eso hicimos este sistema ¿Qué necesitamos? Que veas nuestro webinario gratuito donde te enseñamos cómo funciona nuestro sistema de 16 pasos Este webinario te muestra los 16 pasos que tú tienes que hacer para poder vender más de tu negocio de coaching No importa si eres coach de fitness de nutrición de ventas de negocios de finanzas de multinivel de emociones de ontológico o algo así se llama No importa qué tipo de coach seas financiero He visto mucha gente ahí que me ha comentado que tiene distintas profesiones en coaching Si quieres más clientes lo que tienes que hacer es bien sencillo ver nuestro webinario gratuito ¿Cómo tienes acceso al webinario? Mándame un mensaje y dime quiero saber más del tema de coaching y pídeme el webinario gratuito te lo hacemos llegar inmediatamente bueno no inmediatamente por ahí cuando vea tu mensaje te lo hacemos llegar y simplemente pues ya puedes conocer esos 16 pasos que te digo son los mismos 16 pasos que yo utilizo para poder generar más ingresos son los mismos 16 pasos que yo he usado hasta el día de hoy para poder vender todos los meses todos los meses todos los meses por lo menos por lo menos de 5, 10, 15 mil dólares mensuales o más gracias a simplemente el negocio del coaching que es uno de los negocios que yo trabajo yo también trabajo el negocio de infoproductos yo también trabajo el negocio de las ventas de todo tipo de productos online servicios mentorías asesorías diseño de páginas web creación de embudos de marketing dentro de algunas otras cosas que trabajo para poder generar altos ingresos en los negocios en internet pero uno de los que me gusta definitivamente es el coaching porque puedes ayudar de manera directa a la gente saludos lili mi chico visionario dice gracias alexander manuel andrés bueno me encanta tu corte dice muchísimas gracias te ves genial muchas gracias lili por esos buenos comentarios siempre me gustan los buenos comentarios y no me gustan los malos comentarios hay gente que dice si también me gustan no a mi no me gustan que tres palabras utilizarías para definirte dice álvaro buena pregunta hoy noche de preguntas por lo visto pero vamos a hablar del tema del coaching no se pierdan vamos a hablar del tema del coaching aunque sea que me hagan preguntas si tienen alguna pregunta aprovechen que es noche de preguntas que tres palabras utilizarías para definirte bueno divertido la número uno sarcástico la número dos y determinado la número tres si si definitivamente divertido todo el tiempo me estoy entreteniendo y haciendo payasadas aunque la gente a veces dice que soy muy serio cuando me ven en las fotos por ejemplo piensan que soy muy serio pero cuando realmente me conocen en la vida real se dan cuenta que solo me la paso haciendo payasadas y divirtiéndome sarcástico es la manera de comunicación que yo tengo literalmente y lo último podría ser determinado que las cosas que hago las hago y las hago y las hago hasta finalizarlas o disciplinado hay personas que lo llaman de diferente manera son diferentes cosas pero bueno edward milagro jessy gracias álvaro por la pregunta pues bueno divertido sarcástico y determinado son tus respuestas a la pregunta de hoy si quieres ser un super coach y ganar dinero con este tema lo que necesito es que me mandes un mensaje para que te mandemos un webinario donde te enseñamos como hacer de estos billetitos es decir ganancias con tus redes hoy veo que se están conectando bastantes personas y gente que me conoce un poquito más así que aprovechemos lili que es lo que te mantiene con esa disciplina bueno primero primero que nada ustedes primero que nada a la gente porque lo que a mí me encanta es cuando escucho historias ni siquiera que me agradezcan a la gente se le gusta acercarse a mí y agradecerme ay muchas gracias me he inspirado gracias a ti he cambiado está bien que me agradezcan pero lo principal principal es que cambien que escuchar historias la vez pasada me acuerdo que alguien me mandó por audio en whatsapp diciéndome que vendía dulces en las calles en México no sé en qué ciudad de México vendía dulces en las calles y escuchó el club de la mente varias veces varias veces y empezó a hacer infoproductos que es un negocio que nosotros tenemos y estaba haciendo como 400 o 500 dólares mensuales de vender dulces en la calle a ganar 400 a 500 dólares mensuales con su negocio de venta de dulces entonces imagínate cómo no voy a mantenerme haciendo el club de la mente para ti para regalarte mi energía para regalarte mi alegría para regalarte mis conocimientos todos los días enterándome de cosas como esas de una persona que vendía dulces en la calle y que ahora gana dinero por internet eso es lo que más me mantiene la disciplina Lili la verdad en inspirar a todos ustedes y lo segundo pues claramente ya lo sabrás el compromiso yo tengo el reto de leer mil libros en mil días ya no les puedo fallar no hay manera posible hace como dos días fue el peor día para mí un día que yo no quería hacer el club de la mente no porque estuviera triste ni deprimido ni nada sino porque estuve muy ocupado todo el día tan ocupado que dije para qué voy a hacer la transmisión si estoy haciendo aquí un negocio estoy haciendo otra cosa y digo no tengo ni momento ni lugar para hacer transmisión ahora pero tengo que hacerla para inspirarte y para demostrarte como la disciplina es la cosa más importante del mundo Mauricio creo que comienzo tu día a las cuatro y media de la mañana regularmente a veces sí a veces no si me ha gustado muy tarde si es domingo o algo así o viernes pues no pero cuatro y treinta de la mañana empieza a los diez están repetidos los billetes sí es el más valioso que tengo salúdame Javier saludos bien vamos a hablar entonces si tienen algunas preguntas más háganlas personales veo que están haciendo muchas preguntas personales hoy si tuvieras que darle un consejo a un niño cuál sería sé paciente mantente calmado ese es el consejo número uno que yo le daría sé paciente y mantente calmado es el consejo que le daría a un niño y a cualquier persona porque esa es hoy en día la mayor frustración que tenemos que no nos mantenemos calmados que estamos como locos todo el tiempo entonces podemos aprender muchas cosas podemos tener grandes negocios podemos tener una vida increíble pero la destruimos por falta de paciencia sé paciente mantente calmado sé sabio en tus decisiones y tómalas con calma a eso es lo que yo le diría a un niño hoy en día con la experiencia que tengo Ingrid, Mariana, Ivonne, David saludos a toda la gente que están por ahí conectados te agradecemos su pasión por coach nos inspiras a trabajar por la libertad financiera gracias José Carlos pues bueno si tienen alguna pregunta adicional háganla por favor que estoy para servirles todos los días de mi vida la verdad todos los días de mi vida estoy para servirte y para ayudarte a hacer de estos entonces como te decía cómo ser un coach efectivo ya llevamos un tiempo y no he hablado del tema Adelaida cómo estás vi tu conversación me encanta tienes que conectarte con nosotros te podemos ayudar a que desarrolles tu negocio de coaching vi tu conversación hoy tienes que te podemos ayudar a que desarrolles tu negocio de coaching de hecho estamos lanzando esto para poder ayudar a la gente que quiere ser coach y generar más ingresos con este tema cuál es tu frase de motivación favorita dice Lili bueno no tengo alguna pero no tengo alguna todas las frases me gustan mucho mi frase de motivación favorita no sé no sé la verdad ahora me está gustando mucho una que dice no te juntes con gente negativa porque la gente negativa tiene problemas para cada solución y la gente positiva tiene soluciones para cada problema ¿qué haces cuando nadie te ve trabajar todo el tiempo? si dice Adelaida bueno habla con nosotros por favor y te ayudamos ¿de qué trata la charla? de cómo ser un coach efectivo aunque me están haciendo preguntas de mi vida personal Mariano así que una disculpa para toda aquella gente que me dice ¿pero por qué no hablas del tema? porque me están haciendo preguntas aquí de mi vida personal pero estamos hablando de cómo organizarte adecuadamente para ser un coach efectivo y las grandes recomendaciones mira la medida de un coach efectivo es la habilidad de hacer las cosas correctas y hacerlas bien hechas la medida de un ejecutivo o de un coach efectivo es la habilidad para hacer las cosas correctas y hacerlas bien hechas ese es el primer consejo que te doy averigua cuáles son las cosas que más te dan resultados tanto para ayudar a alguien como para ganar más dinero averigua qué es lo que te da más dinero con menos esfuerzo y haz eso haz lo que es más inteligente y incluye hacer cosas que otros pasan por alto o no se dan cuenta y evitar aquello que resulta improductivo todo lo que es improductivo hoy por ejemplo que vieron ya me cortaron el pelo y todo eso la persona que estaba en el barbershop es nueva persona y me dice yo solo hago cosas que sean productivas digo wow qué buena mentalidad alguien que está en un barbershop normalmente te habla de otros temas te habla de las noticias o de lo que sea pero él me empezó a hablar de que era de otro país de hecho es de Panamá y me dice yo vine aquí a este país porque me gusta mucho y la verdad es que hay gente que viene a pasear a tratar de robar pero no yo vine a trabajar yo vine a avanzar yo vine a llegar a otro nivel y por eso no salgo a perder el tiempo ni a estar payaseando sino directamente a hacer cosas productivas me encantó la mentalidad de este chico exacto gente tóxica afuera dice Delayda gracias gracias por los comentarios entonces te hablaba cómo haces para ser más efectivo como un coach te voy a dar cinco consejos cinco consejos en esta noche para ser más efectivo como un coach y realmente en tu vida personal en general no importa si tienes un negocio si eres empleado si quieres tener un negocio si eres estudiante universitario no importa cuál sea tu situación de verdad utiliza estas cinco técnicas para poder ser más efectivo en tu vida ¿cuáles son los mejores nichos de mercado para ofrecer coaching? dice Ditzel salud, dinero y amor salud, dinero y amor enseñarles a la gente a hacer dinero enseñarles a la gente a tener más salud o mejorar su cuerpo físico o sea estético y por último amor relaciones de pareja mejorar una relación que ya estás hoy en día etcétera etcétera veamos entonces cinco consejos para ser más efectivos eres excelente explicando vas directo a los puntos por una pregunta cómo podemos ser parte de tu equipo Lili explícame un poquito más a qué te refieres con eso mándame un mensaje y ahí me explicas en privado a qué te refieres con ser parte de mi equipo hoy tengo un equipo de hecho ayer hoy más bien fue el cumpleaños de uno de mis miembros de mi equipo de ventas ustedes se van a enterar se van a enterar porque vamos a poner un video y vamos quizás si la gente se mueve lo suficiente a darles obsequios especiales porque es el cumpleaños de uno de mis super equipo de ventas uno de los miembros que usamos en telemarketing que nos apoyan a hacer ventas por medio de Whatsapp fue el cumpleaños hoy creo que cumplió como 25 años o algo así pero super bien super amigo super hermano la verdad luego de trabajar con nosotros ya algún tiempo importante importante se van a enterar de noticias precios especiales y descuentos para ustedes por eso primer consejo sepa en que invierten el tiempo identifique cuáles son sus desperdiciadores de tiempo muy importante si quieres ser un coach más efectivo identifica cuáles son los desperdiciadores de tiempo tuyos de tu equipo de tus empleados que tareas están haciendo que te hacen improductivo y eliminalas consejo 2 enfócate en la contribución que es lo más efectivo que puedes hacer para que tu negocio crezca que es lo más efectivo que puedes hacer para que tu negocio crezca las otras cosas no las hagas enfócate en lo que más contribuye a tu negocio eso si quieres ser un buen coach efectivo saludos César y bueno si tienes otra pregunta hazla por favor destruyo cada día mi mente pobre con todos tus libros increíbles todos eres genial Gabriel Blanco gracias Álvaro un abrazo para ti que bueno que estés de hecho yo estaba caminando por la calle y me abordó alguien y me dice hey tú eres el del poder de la mente yo le digo ¿cuál poder de la mente? ah no el club de la mente sí 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 y me da risa por eso eres el del poder de la mente me dice un chico secreto 3 desarrolle fortalezas busque cuáles son tus fortalezas iniciales y desarrolla esas exclusivamente las fortalezas si quieres ser un coach efectivo enfócate en esas cosas que te dan resultados en las que eres más bueno invierte tu tiempo en lo que te da resultados secreto número 4 establecer prioridades fundamental que va primero y que va después que fue primero la gallina o el huevo bueno fue primero lo que tú determines entonces establecer prioridades es fundamental para saber en qué te tienes que enfocar y secreto número 5 sistematice la toma de decisiones analiza tus problemas y dales una solución ejecuta rápidamente la solución a los problemas y listo no te enfrasques no te enganches como dicen por ahí no te no le des vueltas al mismo problema si tienes un problema solucionalo dale dos vueltas así y listo señores consejos de hoy para ser un coach super efectivo aprende a qué estás haciendo para invertir el tiempo enfócate en lo que más contribuye a avanzar desarrolla tus fortalezas establece prioridades y sistematiza la toma de decisiones rápido efectivo cuando tienes la mente clara cuando estás tranquilo puedes hacerlo con mucha mucha facilidad Jordi qué estás haciendo despierto me imagino que son las 5 de la mañana pero bueno si estás en España yo sé que tú te la pasas despierto 24 horas del día un gusto saludarte Jordi bueno chicos si quieren ser coach o quieren ganar dinero como coach necesito que me mandes un mensaje para poder mandarte este webinario gratuito es un webinario que no tiene ningún costo para ti tenemos programas que si tienen costos para que aprendas más y más y más pero si quieres empezar a ser coach y conocer estos 3 secretos más bien 16 secretos para poder ganar dinero como coach necesito que me mandes un mensaje ya y si quieres promover nuestro programa de coaching y generar ingresos promoviendo los 50% de comisiones por cada venta mándame un mensaje para que te enseñemos como puedes hacerlo por favor mándame un mensaje si quieres ser coach y ganar dinero y para que te mandemos el webinario gratuito o si quieres ser un afiliado y generar dinero invitando a otras personas a que compren nuestro programa de coaching así de sencillo nosotros ofrecemos la abundancia te ponemos la abundancia así frente a ti te ponemos la abundancia todos los días así así aquí está la abundancia la quieres aquí está la abundancia la quieres o no la quieres tú lo decides no puedes decir que no tuviste a alguien que todos los días te ponía la abundancia frente a ti tú eliges qué camino quieres seguir si quieres seguir en la misma situación o quieres aprovechar y llegar a la abundancia cuáles son tres mejores importantes que puedes hacer en los próximos 30 días Álvaro no entiendo tu pregunta bueno un abrazo para todos el club de la mente dale compartir ya vamos a llegar al episodio 600 en Guadalajara vamos a tener una super conferencia enseñándoles cómo pasar de Godínez a empresario de Godínez a empresario en Guadalajara 2 de mayo si quieres saber cómo hacerlo cómo asistir a esta conferencia única conferencia de la vida que va a ser episodio 600 un abrazo para todos mandame un mensaje hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!